Me encanta ver a Hina con más de 2 FPS Pues ustedes me tienen que ver más Ahí voy ¡Ah, no basta! Por primera vez estoy en Full HD Así que deben fijarse más en MICE, dice en español ¡Miren chicos! ¡Qué flexibilidad! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hina en Chirini! ¿Cómo que opay? ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Cómo que opay? ¡Cállense! ¡Gachico y Kyori, Tascade! ¡Linda Hina! ¡Gracias! Voy a comer al chat ¡Ah! ¡Yubi! ¡Takashimono! ¡Sakashini! ¡Yukunosan! ¡One Piece! ¿Quieren saber las especificaciones de Piscicón, verdad? Ok Bien Bien A ver Ojito, ojito Sofas Tu mirada penetra Hasta mi alma ¡Qué bueno! Me asusté Me asusté No, no diga nada, no diga nada Muy buenas físicas si me comprenden ¿Físicas? ¿Físicas no significa taiko? Que es la materia del colegio Por Dios Inacompleto Ahí baja un poco de calidad No sé, estoy tan emocionada Me hace recordar a mi primer debut ¿Verdad chicos? A los que estuvieron en mi primer debut Patas Tengo bonitas patas No entojes ¿Por qué hagas como si fuera que yo tengo la culpa? No, no, no ¡Nyami patas! ¡Ey! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el Miu Senpai? ¡Chicos! ¡Perderditos! 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 Gracias.